Yo creo que me marché para completar un poco un camino que aún no sentía de haber terminado un crecimiento personal, psicológico, emocional y aquí estoy, he vuelto porque la vida quiere así no hay camino, el camino se hace al andar bueno, esta frase me toca el alma porque siento que es así estoy aquí porque tengo que estar aquí, en Menorca, en mi isla llegué porque un amigo me dijo que tenía una habitación disponible yo necesitaba un cambio de la vida romana, de la ciudad de estar en americana, en corbata y solo llegar aquí en una calita de Renan del Castel entendí que allí empezaba el primer día de mi nueva vida y me enamoré, me enamoré de Menorca y allí luego mi pasión por el teatro me llevó a encontrar personas que me acompañaron estudié también en la Academia del Albert Camus y al final, gracias al Mentide, de Cocteau, a Giorgio Odry conseguí presentarme por primera vez con un monólogo en catalá vamos, con un acento italiano, claramente y el año después, en el 2019 presenté mi primera obra personal siempre con los pies descalzos sobre la tierra un día inolvidable, que siempre llevaré conmigo y de allí, por casi cuatro años siempre con los pies descalzos sobre la tierra me ha acompañado hasta llegar a una nueva creación a un nuevo proceso creativo que ahora se llama El Camino del Humano Imperfecto y este humano imperfecto, perfectamente imperfecto es un poco hijo de mi camino, de mi vida todos somos perfectamente imperfectos y de allí, junto a diferentes monólogos reflexiones a vos altas de lo que es el camino que se hace al andar y así el 27, sábado, a las 19.30 en La Cavatina Social Club presentaré El Camino del Humano Imperfecto en una manera, como digo yo, que me representa un poco inquieto, sí porque en la vida o eres inquieto o eres inquietante nos vemos el sábado, aquí en Mahón muchas gracias